Ocho diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional convocaron a conferencia para anunciar que van a presentar o ya presentaron ayer mismo esta demanda de juicio de amparo contra los ministros y ministras que han traicionado al país desde su propia perspectiva. Y pues en este contexto han hablado de cómo estos ministros y ministras, en realidad se trata de ocho, a veces nueve de ellos que han estado constantemente golpeando las, pues sí, legislaciones que impulsa la transformación, porque esto pues también forma parte de una estrategia mucho más amplia conocida como la UFER. La UFER es impedir los gobiernos progresistas a toda costa desde los poderes judiciales y esto pues ha derivado incluso en algunos casos en el encarcelamiento de quienes encabezan los movimientos progresistas. Ahí tuvimos el tema, por ejemplo, de Luis Inacio Lula da Silva, está en Brasil, por supuesto, está todo el tema que ha ocurrido también de la UFER en Argentina contra Cristina Fernández, entre otros ejemplos en otros países. Y aquí, pues muy visiblemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, magistrados y ministros han participado en toda esta estratagema de la corrupción y han impedido pues que las leyes avancen, sobre todo las leyes de la Cuarta Transformación. Al respecto, pues en esta conferencia del día de ayer de Movimiento Regeneración Nacional se dio cuenta de que el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, pues es el impulsor de esta demanda de juicio de amparo, denuncia de juicio de amparo. Y él mismo, pues aborda en esta conferencia de que se tratábamos de escucharlo. Austeridad de parte de todo el servicio público, no nada más del Ejecutivo Federal, sino también del Legislativo. Aquí también nos amarramos el cinturón y no han querido hacer esto en el Poder Judicial. Y nosotros vamos a estar insistiendo, presentamos esta demanda de juicio político precisamente porque no es un planteamiento o un capricho presidencial, es una definición de la voluntad del pueblo de México. Y para eso nos eligieron, para estar dando esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros y prefirieron autoampararse. Es un conflicto de interés que hayan entrado a la interpretación de este tema sin haberse excusado porque se benefician a sí mismos. Es de verdad algo más que anecdótico lo que están haciendo los ministros y ministras. Tendrían que poner el ejemplo. Esta demanda de juicio político no pretende ser estridente con la Corte, sino al contrario, hacerle un llamado a que termine esta idea de los ministros de estar en contradicción con la voluntad del pueblo de México y de la transformación. Y esperemos que quede sin materia y que los ministros y ministras se reduzcan sus remuneraciones y sobre todo obedezcan la Constitución. Hoy están en la trinchera de los conservadores, hoy es el poder del conservadurismo y esperamos que se ciñan al orden constitucional. Esta demanda se presenta aquí mismo en Cámara, aquí en la Secretaría General, se va a correr turno a la sección instructora y si se integran los elementos se llamará al Senado para que se erija en juicio a los ministros y ministras. Ese es el proceso, esperamos que recapaciten, que reflexionen, que no haya necesidad de rivalizar entre poderes, que haya colaboración, que haya coadyuvancia. Y anticipamos también al presidente de esta Cámara que si no se separa antes del viernes, le damos al viernes, estaremos presentando formal denuncia porque es delictivo lo que él está haciendo. Ejercer presupuesto mientras está de candidato es un acto delincuencial y no lo vamos a dejar pasar. Entonces esperemos que realmente vea con los coordinadores su salida lo antes posible. ¿Es cuánto? Santiago Krill Miranda también.